Ahí están viendo la imagen de ese piedrazo con una baldosa que atravesó la ventana del chofer y también el vidrio de la puerta de acceso al colectivo. Esto fue en el macrocentro, como decíamos, Santa Fe y Pueyrredón y está trabajando Rocío desde el lugar. Buenas noches, Rocío. Así es, Almu, Maxi y estamos ubicados en Santa Fe y Pueyrredón donde ocurrió este ataque por parte de un piedrazo a manos de una persona que estaba parada, aparentemente, esperando el colectivo. Vamos a mostrar en una primera instancia la zona para que tengamos una referencia y tomemos quizás magnitud de lo que pudo haber sido y afortunadamente no fue. Es una parada de colectivo. Fíjense la cantidad de gente que hay hasta ahora esperando el colectivo porque frenan y, bueno, según el relato del chofer, estaba exactamente en este lugar esperando que el semáforo que estaba en rojo le dé el verde. intenta subir esta persona, intenta subir sin pagar, por lo que el chofer no le abre la puerta porque aparentemente lo tenían identificado como una de esas personas que suelen hacer esa estrategia, no de subir y de hacerse pagar el boleto para viajar gratis. El chofer no le abre la puerta y es por eso que reacciona ese hombre, aparentemente mayor de edad, todavía no está detenido. Pero reacciona como, y vamos a mostrar algo puntual de la parte de esta esquina porque hay algunas baldosas que están desprendidas y según el relato de algunos testigos, ese hombre parado en esta esquina levanta una de estas piedras, era un poquito más grande que esta, para que tengan una dimensión, les vamos a mostrar una piedra como esta, se la arroja a la ventanilla ya que el chofer estaba precisamente cruzando por esta esquina. No lo hirió, pero de milagro, porque tuvo suerte, porque según el relato de este trabajador, la piedra impactó y salió por la ventanilla que estaba al lado de él, si una persona, una mujer sufrió algunas astilladuras producto de la explosión de los vidrios. Rocío, ¿y se sabe cómo estaba el colectivo a esa hora? ¿Si tenía muchos pasajeros? Sí, había algunos pasajeros, la mayoría estaban sentados, por eso esa mujer que estaba viajando resultó salpicada de alguna manera por las ventanillas, producto de la rotura. Había pasajeros, había personas también en la parada del colectivo esperando. Eran cerca de las 3 de la tarde, un poquito más, algunos de los comercios que se encuentran en esta zona estaban cerrados, pero sí nos comentaban que cuando venían a abrir las puertas, venían a abrir nuevamente los comercios, vieron un movimiento extraño, porque estaba la policía, porque estaba el CIE, constatando que esta mujer se encuentre bien y que afortunadamente solamente recibió algunos raspones. Rocío, ¿qué pasó con el atacante? El atacante fue buscado por la policía, hasta esta hora no tenemos información de que haya sido identificado y por ende detenido. El colectivo frenó a unos metros, a mitad de cuadra, cerca de una verdulería. Nosotros estuvimos charlando perfectamente con el verdulero, en lo que nos comentaba es que también vio el movimiento, pero no se acercó porque tenía miedo de que haya sido algo más grave, pero que vio algunas personas, algunos efectivos, precisamente de la motorizada, intentando buscar a la persona que, según el relato del chofer, permaneció algunos minutos parados acá y después se dio la fuga. ¿Hay cámaras en esa zona, tanto públicas como privadas? Nosotros estuvimos recorriendo por parte de los comercios, en esta esquina no, sí en la verdulería con la cual estuvimos charlando, pero lo que nos decía el comerciante era que esa cámara de videovigilancia apuntaba solamente para su vidriera. Lo que sí también nos dijeron es que en la esquina, particularmente de Santa Fuepo y Redón, había una cámara que pertenecía a la municipalidad, pero que hace algunos meses la retiraron. Muchos vecinos contaban con esa imagen, pero otros también nos decían que la habían sacado. Rocío, es importante saber que se vivió en primera persona. ¿Pudieron dialogar con el chofer? El chofer habló, dialogó y comentó cómo fue ese ataque por parte de este presunto pasajero en plena tarde, en pleno macrocentro. Lo escuchamos. Estaba parado con la calle Santa Fe y Redón, el semáforo en rojo, esta persona molesta, porque ya no es un pasajero, es una persona que molesta. No lo dejé subir, tenía las puertas cerradas, se cruza la calle por Puerrón hacia... andá ahí piedras en la esquina, agarró una piedra, cuando yo me dio el semáforo en verde, me tiró un piedrazo, traspasando la puerta y la ventana al lado mío. De milagro, la estamos contando. ¿No te lastimó de casualidad? No, no, no. Hay una pasajera que parecía que la había asistado hasta y ya dan una astilla en los ojos, pero vino la ambulancia y no tiene nada. ¿Estaba lleno vos? Había bastantes pasajeros, bastantes pasajeros, sí. ¿Se enojó por qué? ¿Se enojó? Se enojó, te dicen esos pasajeros que te quieren comprar boletos, que no compran boletos, viajan todos los días gratis. Y bueno, nada, hizo lo que él quiso. ¿Se fue corriendo? Se quedó parado en la esquina un par de minutos. Yo me quedé detenido acá donde está la unidad, el colectivo, y después ya no lo vi más. ¿Por ahora no lo detuvieron? Creería que no. ¿Viste aviso a la policía? Viste a la policía, vino el 911, vino la ambulancia, asistió a la chica, todos están revisando seis cámaras para ver la situación, pero no es que eso nada. ¿Son cuestiones no habituales, digo que te tiró un piedrazo, pero esto de planear conmigo? No, es normal, es normal, es normal. Todos los colectivos recibimos piedrazos, siempre, tanto como una travesura de un chico, como de alguien. Una reacción de alguien. Reacción de alguien. Siempre están... Nosotros pasamos y jugamos el paso y calle Chaco, pasamos por ahí constantemente, nos viven tirando piedra. Creo que ayer también, tres niños, entre 11 y 16 años, apedraron a un 146. Y nosotros pasamos siempre por ahí y bueno... ¿Esta es una persona adulta? Esta es una persona adulta, sí, esta es una persona adulta. ¿Y toma habitualmente tu coche? No siempre, no siempre. Pero es conocido, no es conocido, sino que uno lo ve en la calle y te das cuenta. Te das cuenta cuando tiene esas actitudes.